Hola, hola, un abrazo especial para todos, un abrazo para los hinchas de Millonarios que seguramente están pasando horas difíciles porque sabíamos de la ilusión que persistía en la hinchada del conjunto embajador, porque había posibilidad matemática y por cómo se dieron las cosas en el arranque de la última jornada del cuadrangular. Aquí estamos cumpliéndole la cita de todas las semanas en Pola y Bola para hablar de cómo se terminó resolviendo este cuadrangular y para hablar también del mercado de fichajes que creo que ahora pues gana también importancia ya con Millonarios fuera de competencia. Como siempre me acompaña y es un placer siempre compartir con él estos minutos. Don Guillo Arango, Guillo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Guli? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí adelantamos la edición de Polibola, una edición nocturna, pero para todos los que estén llegando hasta ahora, me imagino ya madrugaditos de mañana, pues podrán ver todo lo que ha pasado. Decimos cómo sacar este especial después del partido porque pues la noticia lo ameritaba, la clasificación del deporte Stolima, la eliminación lamentablemente Millonarios que se presagiaba, pero bueno, donde hubo suspenso y algunas pues novedades acerca de lo que está sucediendo en el mercado de fichajes. Fichajes de Millonarios que seguramente ahora sí ya va a tomar forma con todo, en especial la otra semana y con algunas novedades. Claro, claro que sí. Estuvo dramático el tema, Guillo. Creo que con más drama del esperado por todo el mundo, sobre todo porque Tolima, que tenía la primera opción para clasificar, arranca perdiendo no uno, sino dos cero y eso recortaba la cantidad de goles que tenía que marcar Millonarios. Y en algún momento, casi al tiempo, estaba marcando Alianza Petrolera el primer gol y estaba Millonarios fallando por segunda vez el penal que sancionó al árbitro Gallo en Bogotá. Sí, se dieron muchas cosas, muchas emociones. Digamos que fue un buen cierre para los cuadrangulares finales del Grupo B. Por algún momento pensé en el partido ese de Envigado, Huila, donde pues todo el mundo pensaba que Envigado iba a pasar por encima del Huila porque pues era el último. Aquí pues guardaba las proporciones en cuadrangulares, el Alianza era el último y pues Tolima era el líder sólido y en casa es un equipo muy fuerte. Entonces pues estos dos goles de Brian Hill sorprendían muchísimo, sobre todo en Bogotá. Yo creo que eso fue lo que pasó en el Campín Millonarios, como que no reaccionó. Pero viendo lo que sucedía en el estadio, obviamente también se presentó un partido calcado a los diferentes que jugó, donde intentó, atacó, falta definición y con un portero enorme, como Diego Novoa, que se agrandó, así como pasó con Cuesta, como pasó con Chunga. O sea, los arqueros le sacaban de todo a Millonarios, pues tampoco tenía la frialdad para definir en un duelo donde pues además se presentaron unas situaciones de verdad lamentables con Nicolás Gallo, que es muy flojo en el bar y muy flojo donde le toca de juez central. Sí, bueno, a propósito de eso, pues quiero conocer su opinión. A mí me parece que el primer penal que le pitan a Millonarios, el de Emerson Rivaldo, no es. Yo veo que los dos jugadores levantan el pie y si hay un contacto, para mí no es suficiente para derribarlo. Incluso Emerson alcanza a apoyar los dos pies y ya cuando va, ya va a arrancar a correr y se da cuenta que no llega a la pelota, se tira. Los jugadores de la América insisten en que vaya al bar, el bar revisa al bar, se ratifican su decisión. Me parece que la mano de Bertel, que pita a favor de la América, tampoco era penal porque Bertel, pues no tiene ninguna referencia visual de la pelota, está girando, no hay ningún movimiento extraño ahí. Bueno, es la realidad de nuestro arbitraje colombiano, pero ¿usted coincide en esas dos o tiene? Sí, de acuerdo, de acuerdo, Juli. Para mí no eran penas máximas, sobre todo la primera fue un invento increíble de gallo y lo más preocupante es que el tipo que se ufana, puede ser el experto de bar en Colombia, comillas, no quiere ir a mirarla a la cámara, no quiere ir a mirar el televisor, el monitor del bar. Entonces se da una demora larguísima porque él estaba empecinado en medio de su arrugancia, que sí era pena máxima, y fue a mirarla después e igual la ratificó. Entonces se demoró muchísimo el partido, entonces empezaron a darse las situaciones de juego, ¿no? Tuvieron que dar un intermedio mucho más largo en el partido en Ibagué para que el duelo de Bogotá quedara al mismo tiempo para el segundo tiempo porque se añadieron ocho minutos debido a la falta de eficacia de Nicolás Gallo. Bueno, tal vez la última pena máxima, la de Millonarios, la del gol de McAllister Silva sí me parece un poco más clara, es un agarrón, es puro de sus... Sí, es penal para mí también. Sí, también es penal, es de sus penales que uno no puede dar papaya en el bar, ¿no? Se van a ver y magnificar esas acciones. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Guillo, antes de que hablemos del tema de mercado de fichajes y lo que hemos averiguado durante estas últimas horas, ¿usted cómo calificaría el año de Millonarios? A mí me parece que quedan cosas positivas, el hecho de que Millonarios haya estado tan cerca, de que consolide una columna vertebral, una idea que ya se traduzca en el terreno de juego lo que quiere Alberto Gamero para este equipo, pero yo lo decía esta tarde en el programa, y usted que es hincha de Millonarios, pues quiero conocer su respuesta también, que creo que para el hincha de Millonarios no es suficiente. Y todo esto está bien, y la clasificación a Copa Libertadores, y el proceso, y lo bien que se jugó, pero creo que en Millonarios hay obligaciones, y el hecho de pasar este 2021 en blanco, cuando se estuvo tan cerca, pues hace que el sabor sea amargo. Pero usted, que tiene ese sentimiento hacia el azul, ¿lo ve de la misma manera? ¿Cómo califica usted este año? No, realmente, a mí me parece que es bueno, a pesar de todo, queda pues la sensación de lo que se pudo haber logrado en esa primera final del semestre, donde pues igual, todas esas vicisitudes de COVID, la expulsión del chichurango, diezmaron a Millonarios ante pues un equipo como el Deportes Tolima, que iba con todo, a excepción de Hamilton Campas, ¿no? También tenía esa gran ausencia, y era una final pareja, pero donde pues Millonarios se daba como favorito, y no lo logró, entonces queda como esa sensación amarga, pero yo digo que es buena, porque la Libertadores no es tan usual en los últimos años para Millonarios, Millonarios por lo general pasan dos, tres años donde actúa, o a veces mucho más tiempo, me acuerdo después del 2013 pasaron muchos años hasta que llegó en esa famosa fase previa con Miguel Ángel Ruso, y enfrentó a Atlético Paranaense, después cuando fue campeón, pues juega esa fase de grupos contra Corinthians, independiente, entonces yo creo que el gran logro, y va a mejorar todo, si el Deportes Tolima llega a ser campeón y Millonarios puede acceder a la fase de grupos, yo creo que hay una base buena, lo importante es que la dirigencia la respete, la mantenga, que no solamente pues estas dos eventuales salidas que más adelante vamos a hablar, se den, sino que el equipo se fortalezca, no solamente reemplazando jugadores, sino pues robusteciendo el equipo, y haciendo que pues Millonarios pueda seguir evolucionando, ¿no? No se puede ser conformista, me parece que es un buen año, buen año ahí, con un tonito, sí, diferente, buen año, pero no voy a decir que es el gran año, porque pues el gran año es el del Deportes Tolima, sin lugar a dudas más allá de que no llegue a conseguir este título. Sí, 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 de acuerdo, y como usted dice, pues ahí queda esa posibilidad, si Tolima es campeón, Millonarios va directamente a la fase de grupos, y tres millones de dólares o un poquito más, porque creo que Conmebol le va a subir a los premios por acceder directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores. Bueno, usted decía, mantener la base y la inquietud de la gente durante todos estos días, con toda la información que ha llegado de diferentes sectores desde la ciudad de Barranquilla, tiene que ver con Fernando Uribe y Daniel Giraldo, ¿por cuál quiere arrancar? Bueno, que arrancamos por Daniel Giraldo, arrancamos por él. Listo, Daniel Giraldo tiene una oferta muy buena de parte del Junior, nosotros pues lo habíamos mencionado acá, la oferta es muy buena y es difícil de igualar para Millonarios en este momento, hay un acuerdo de palabra, pero todavía no hay firma, lo último que me contaron esta tarde antes del partido es que estaban esperando una última comunicación de Millonarios como para gastar esa última bala, pero pues el tema no parece sencillo, tiene lo del Junior y tiene además una oferta del fútbol del exterior, pero pues la voluntad de Daniel Giraldo en este momento por los valores propuestos está más inclinado hacia el Junior. Ese tema creo que no está del todo cerrado, pero está muy adelantado, y si se da lo lógico, lo más probable a esta hora, la hora a la que estamos grabando este video, es que pues termine arreglando en las próximas horas con Junior. Sí, él desde hace 15 días, Julio, lo que pasa es que me han pedido reserva de sumario, había dicho que sí a Junior de Barranquilla, pero pues no había firmado nada, dijo que sí a un acuerdo verbal, pero obviamente donde pues está la seriedad del jugador, pero él no ha descartado del todo la posibilidad de Millonarios, inclusive ha cambiado un poquito el panorama, pero un poquito en cuanto a las posibilidades tanto de Uribe como de Giraldo. Antes era más cercano a lo de Uribe, hoy es más lejano, mientras que lo de Giraldo parece un poquito mejor prospectado, un poquito con respecto a lo del delantero, pero sin embargo Giraldo ya ve que es muy difícil que los valores lleguen, Millonarios quiere hacer el esfuerzo, en especial viendo pues la dificultad que hay para conseguir mediocampistas de ese tipo en el mercado, también está la posibilidad del exterior, que para él es una prioridad, pero siempre y cuando también colme con las expectativas económicas, pero desde hace rato viene muy adelantado, inclusive primero lo de Giraldo que lo de Uribe, para el Junior de Barranquilla. Sí, sí, claro. Bueno, la oferta que le hace el Junior a Daniel Giraldo es inicialmente por dos años, es decir, para que firme con Junior hasta diciembre del 2023, con una opción, una cláusula para que ejecute el Junior de Barranquilla de extenderlo un año más, que era también algo que estaba buscando Daniel Giraldo, poder tener un contrato largo, es decir, un equipo que le diera un dinero por sus derechos económicos y que además le pagara más. La oferta entiendo que es tres veces o un poquito más de lo que se está ganando en este momento en Millonarios, la oferta de Junior de Barranquilla y como usted dice, pues está esa opción también del fútbol del exterior. El otro caso es el de Fernando Uribe. Lo que yo tengo es que ahí también el acuerdo está hecho de palabra, que incluso ya hay fecha para los exámenes médicos. La próxima semana están esperando a Fernando Uribe para presentar exámenes médicos en el Junior de Barranquilla. Es una oferta casi, en cuanto a salario, es casi cuatro veces superior a lo que está recibiendo en este momento en Millonarios. No vamos a hablar de valores, pero aquí habíamos contado. Se gana una plata a Fernando Uribe en Millonarios. Millonarios le está ofreciendo duplicar ese dinero y fijar unos nuevos valores por objetivos logrados, por goles, por clasificaciones a siguiente fase. Aún así, la oferta sigue siendo inferior a la de Junior de Barranquilla. Y ese tema, pues de palabra está todo acordado y a menos que ocurra algo extraordinario, Fernando Uribe la próxima semana debería ser presentado como jugador del Junior. Es muy difícil, Juli, y sobre todo por una situación que también hemos comentado acá y es que no hay una fluidez en la comunicación entre Millonarios, Gustavo Serpa y el representante de Fernando Uribe. Y lo que ha dificultado aún más la negociación es que para el regreso de Fernando Uribe en su momento era directamente relación Uribe-Gustavo Serpa. Se entendían ellos directamente, pero ahora el jugador ha preferido aislarse de la negociación, obviamente entendiendo los compromisos deportivos del club y ha dejado a su representante al frente de esto, lo cual ha dificultado mucho. Ahí hay un cortocircuito. Entonces, eso hace que sea más difícil la posibilidad hoy por hoy de Fernando Uribe de continuar en Millonarios. Usted pregunta en el club y dice, queremos hacer el esfuerzo, en especial por Uribe, porque sabemos que los goles son muy difíciles de conseguir, pero pues el club se maneja tipo empresa y no pretende derrochar un valor muy grande por un jugador. Eso me lo dicen desde el club, que si bien es rendidor dentro de Millonarios, ya tiene una edad bastante alta y con el valor que le han ofrecido a Fernando Uribe, ellos piensan que en dado caso no se llega a dar la negociación, que está muy difícil hoy por hoy, pueden buscar otro delantero más joven o tal vez con algunos números bastante interesantes. Yo sí quiero ver eso, ¿no? Eso sí va a ser bastante interesante ver cómo se va a mover el mercado de fichadas de Millonarios. También por parte de alguien de arriba de Millonarios, una compañera, colega, le preguntó, alguien que sabe, bueno, ¿cómo está lo de Fernando Uribe del 1 al 10? Y respondió 0. Entonces eso es categórico. Categórico y pues eso adelanta lo que usted dice, los exámenes médicos la otra semana, si nada extraordinario ocurre entre mañana y pues tal vez el fin de semana, pero yo creo que mañana eso se debe definir tanto lo de Uribe como lo de Giraldo. Sí, de acuerdo. Lo de Giraldo, hoy la posibilidad es pequeña, pero entiendo que está. Lo de Fernando Uribe está completamente listo y es un hecho y lo podemos confirmar ahora en pola y bola que Fernando Uribe no va a continuar en Millonarios. Yo tengo la sensación, Guillo, no sé si usted la comparte, que Millonarios hasta no estar seguro en Copa Libertadores, que parecía estar muy cerca, pero hasta la fecha 4 más o menos, creo, de los cuadrangulares ya matemáticamente estaba listo. No se decidió hacer ese último arriesgón por este par de jugadores y me parece que cuando lo hizo de pronto ya era demasiado tarde. Sí, ellos intentaron dilatar todo hasta el final, obviamente pues haciendo ciertos acercamientos, pero muy lentos, digamos no subiendo grandes cantidades, por decirle Uribe quería 10, ellos ofrecían 5, entonces Uribe decía, bueno, entonces deme 9, pero pues ellos ofrecían 6, entonces era un punto de encuentro muy difícil en las partes, no solamente con Uribe, sino con Daniel Giraldo y también pienso que jugando un poco con los tiempos para que Millonarios pudiera acceder a la fase de grupos, que es muy diferente acceder a la fase previa, por lo que usted decía, los valores que son más de 3 millones de dólares, pues ya en ese orden de ideas ya puede haber un margen para tener una negociación. Ahora, yo no sé si cuando ya se define el campeonato el 22 de diciembre y sepamos si Millonarios va o no a la fase de grupos, pues vaya a esa altura a conseguir algún delantero interesante. Todos los equipos están negociando en este momento y están buscando jugadores, están madrugándole, sobre todo el Junior de Barranquilla, que está en época electoral y pues después de no conseguir el cupo de los Libertadores, pues quiere a varios del FPC y lo mismo Atlético Nacional, así que pues bueno, ojalá esta jugada le salga bien a Millonarios encontrando el reemplazo de estos dos jugadores que tienen más de pie y medio afuera de Millonarios. Claro, y sobre lo que usted dice de la edad, que es un factor que condiciona las negociaciones con Fernando Uribe y con cualquier otro jugador, a Daniel Giraldo le ofrecen dos años de contrato con posibilidad de extender a tres, porque tiene todavía una carrera mucho más larga. El acuerdo con Fernando Uribe es por un año, va a firmar hasta diciembre del 2022 y pues ahí se refleja que evidentemente hay una consideración distinta para un jugador que es más grande, que es mayor. Bueno, hay otro jugador que sé que es pretendido por algunos equipos del exterior y la oferta debería llegar la próxima semana y es Juan Pablo Vargas, el central. ¿Ha sabido algo de eso? Este jugador que incluso desde que llegó a Millonarios se decía ese mismo semestre que podía irse para el fútbol de México, ¿se acuerda? Sí, y también sonó para Newell's Old Boys de Argentina, o alguna posibilidad. Por ahora, pues, lo que me cuentan es que sí hay algún sondeo de representantes, pero que no ha llegado una oferta oficial sobre la mesa de Millonarios. Digamos que por eso es que están adelantando la renovación de Andrés Murillo, que está lista. Está lista, sí. Ante una eventual salida de Juan Pablo Vargas, un jugador que maneja bien el balón, que es criterioso, pero que ha fallado en ciertos momentos claves de este final de campeonato, en el gol del Deportes Tolima, en la pena máxima, no le vamos a echar toda la culpa a él, obviamente, pero es un jugador que ha tenido ciertos problemas. Yo no sé si de pronto en Millonarios, viendo esto, que tiene mercado, es un jugador internacional de selección, puedan darle vida libre a que él salga por encima de otros jugadores que para Millonarios como patrimonio son mucho más importantes. El caso de Ginás, de Vega, de Román y demás. Ya que usted menciona Newell's y después menciona Ginás y Vega, la semana pasada, hace como 10 días más o menos, un empresario llegó con una autorización firmada para tratar de gestionar una oferta formal de parte de ese equipo de Newell's para esos dos jugadores, para Andrés Ginás y Steven Vega, pero justo hoy hablé con él otra vez y me dijo que el tema no había cuajado, así que por ese lado, por ahora, puede haber tranquilidad. Había un interés, pero finalmente la oferta de parte de Newell's, que era lo que traía ese empresario, pues parece que no cuajó y que ese tema no se dio. Lo otro que habíamos contado, Guillo, era que justamente para el 15 de diciembre, es decir, ayer, quedaba todo en firme para lo de Daniel Ruiz, que era una opción de compra obligatoria, así la expresión sea rara, por la cantidad de partidos jugados y además, evidentemente, Millonarios lo quería comprar y eso pues estaba listo y Daniel Ruiz ya formalmente a partir de esta semana es jugador de Millonarios. Sí, en medio de las malas noticias de Millonarios, la eliminación y pues la prácticamente salida de Uribe y de Giraldo, pues se mantiene una de las promesas de los jugadores jóvenes y es la opción de compra de Daniel Ruiz. Asimismo, pues también ya está por darse la confirmación, yo creo que inclusive puede darse mañana mismo de las renovaciones de Murillo, de Mojica, que bueno, lo de Mojica, ¿qué ha sabido? A mí me dijeron que pronto eso no estaba tan firme como se veía antes, a mí me habían dicho que sí hace una semana, pero esta semana me volvieron a decir, ojo que de pronto como que no está tan segura la continuidad de Mojica, la que sí está segura es la de Perlaza. La de Perlaza, sí, no, la verdad, la verdad de Mojica no sé, no he preguntado si tengo la misma información que usted respecto a Andrés Murillo, el representante de él que es el mismo de Bertel, estuvo por Bogotá durante los últimos días y eso quedó pues ya acordado y el tema está listo, de Mojica no sé, pero ya para esta altura del año, una negociación que parecía ir adelantada, pues creo que ya tendríamos noticias si está en firme, así que lo que usted dice que de pronto pues se ha tardado un poquito, se ha empantanado un poquito, pues el tema puede ir por ahí también. Sí, vamos a ver, lo otro es que no sé, esto sí es más pensamiento mío que información, de pronto ante la dificultad del mercado no sorprenda que Millonarios busque prorrogar el contrato del caballo Marquis, que digamos que mejoró en algo en los últimos partidos con este gol a la América, el gol a Águilas Doradas, el compromiso y demás y porque pues la verdad, sinceramente, cuando le preguntamos a Gustavo Cerpa aproximadamente hace tres semanas, un mes, habló maravillas del jugador de Alberto Gamero, pues si bien le ha bajado en su consideración, tendrían que mirar una opción de prorrogar el préstamo, digo, esto es más una información, algo que yo siento que podría darse si hay alguna dificultad del mercado porque pues ahora Millonarios si se va a Márquez tendrían no solamente que buscar uno, sino dos por la salida de Fernando Uribe. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, otros nombres que han sonado esta semana y que hemos hecho la tarea de preguntar, lo de Daniel Cataño, Daniel Cataño, el jugador del Tolima, habló en estos días sobre un interés de Millonarios, yo sé que a Millonarios le gusta ese jugador desde hace rato, hace como tres años, recuerdo un muy buen partido que hizo Cataño en Bogotá ante Millonarios, ese día hablaron con él, ese día hablaron con su representante y el problema fue que ese día, ese mismo día en ese juego, Cataño se lesionó grave y por eso ese tema en ese momento no cogió vuelo. Ahora es complicado, Cataño tiene año y medio de contrato y pagarle un jugador al Deportes Tolima hoy para cualquier equipo del fútbol colombiano, un jugador con contrato, a menos que hagan la de Rafael Carrascal y se lo lleven a las malas, es muy difícil y con Cataño pues eso no va a pasar. No, y las relaciones quedaron golpeadas, no creo Juli, por la salida de Álvaro Montero a Millonarios, entonces no va a ser fácil que Millonarios pueda traer al menos para este próximo campeonato algún jugador del Deportes Tolima, tal vez alguno que haya quedado libre, se mencionó también la posibilidad de Guillermo León Celis, que se desvincula del Deportes Tolima, tengo la información Juli que está más cerca de mirar por los lados de Antioquia, exactamente el Deportivo Independiente Medellín que llegará por acá, aunque ojo, Celis ha sido un viejo anhelo de Millonarios desde la época que salió del Benfica, aunque ya estamos hablando ahora hace cuatro o cinco años. Sí, sé que hubo ya una conversación, una conversación telefónica con él, con su representante que a propósito de Rafael Carrascal que lo acabo de mencionar es el mismo y la respuesta fue primero necesitamos soltarnos del Tolima y eso pues no parece tan sencillo porque Tolima pretende una compensación económica y este jugador también tiene año y medio más de contrato como Daniel Cataño, pero sí es un jugador que gusta y que en caso de llegar a quedar libre sé que Millonarios trataría de hacer un esfuerzo por él, sobre todo si Daniel Giraldo finalmente se va porque hemos hablado de John Duque y de Jorman Campuzano que son casos complejos jugadores con contrato pero un jugador como Celis libre para Millonarios y para cualquier otro es atractivo pero sé puntualmente que Millonarios lo intentaría primero pues tiene que darse su desvinculación que hasta ahora no se ha dado. Sí, es un viejo anhelo, es un jugador interesante al menos lo que pintaba de él en su época Junior y del Benfica pero es una situación que la verdad no es fácil igual en esa posición Julio aunque me parece que son características diferentes igual se debería reemplazar a Daniel Giraldo apuestan mucho al regreso de Cliver Moreno que para mí es más el complemento o el jugador más parecido a Steven Vega aunque pues en esta de pronto Gamero prefiere un 2 para el próximo campeonato mucho más recio de marca para que el equipo se pueda liberar más a través de los laterales y de los volantes llegadores Michael Rangel con Michael Rangel sé que también hablaron hay una conversación con Rangel con su gente Rangel está acá en Colombia es jugador libre ya no tiene ningún vínculo con Junior de Barranquilla que era el equipo hasta ahora hasta el mes de diciembre el dueño de sus derechos económicos pero la respuesta que me dieron en Millonarios me la han dado en otros lados y otros lados es Tolima y América de Cali que lo que está pidiendo Rangel no se lo puede pagar ningún equipo en Colombia y que si de verdad quiere jugar acá le toca reconsiderar sus pretensiones pero que lo que quiere hoy ni Millonarios ni América ni Tolima se lo pueden pagar pero pues sé que hubo una conversación con él y el tema quedó ahí como frenado apenas él dijo cuánto pretendía ganarse pero yo creo que es un jugador que va a sonar muchísimo para este mercado también para el deporte es Tolima o no si Tolima lo quiere es más Tolima le hizo ya una propuesta formal pero parece que están están lejos aunque si Rangel finalmente decide quedarse en Colombia y da el ok pues terminaría allá también sí tendría que aterrizar valores porque pues a él no le fue bien en Mazatlán y su hockey ya tiene cierto recorrido sería un caso simpaticísimo de ver un jugador que dos veces pasó por Santa Fe y si llega la segunda también dos veces a Millonarios acuérdense que Rangel llegó a principios de año en ese famoso negocio y se fue muy rápido independiente de Santa Fe jugando dos o tres partidos para llegar al Mazatlán pero pues hay una lista de jugadores hay una lista que están llegando en Millonarios me dicen que esperaban o estaban esperando hasta más o menos el fin de semana pasado lo de Fernando Uribe y por eso han activado ya las filas de esas listas de delanteros para ir mirando y sondeando encabezados por Ricardo Elpitirre Salazar el gerente deportivo del club Enrique Camacho y Gustavo Serpa mirando estas opciones en esta semana se habló lo de Rodallega y también sé que hoy pues estamos hablando en este momento ya 17 de diciembre no interesa Hugo Rodallega a Millonarios por ahora como dice la canción yo no sé mañana pero hoy no interesa Rodallega que fue el otro que habían mencionado aunque es un jugador que siempre se promociona se vende pero pues no termina llegando a Colombia Sí, sí de acuerdo exactamente esa es la historia de todos los mercados de fichajes ¿Ha sabido algo de Pedro Franco? ¿Le han dicho algo de Franco? No, no me han dicho nada ¿Serías ese el central diestro que están buscando para tener de alternativa Ginás? Pues es que a mí una persona cercana a Franco me dijo que que hay como conversaciones muy seguidas usted sabe que ahí hay un un vínculo un cariño importante en Millonarios me dicen que que no que no es verdad pero pues la persona que me lo que me lo dijo es cercana a Franco y es y es seria yo pues estoy tratando de averiguar y la verdad quería llegar con más información sobre este tema puntual pero se los estoy contando tal tal cual lo tengo eso fue eso fue lo que mencionaron en estos días y bueno pues me parece que al final no sería tan descabellado ¿Usted cómo lo ve? Siento que ya es una una etapa un ciclo cerrado no lo hizo mal en Fortaleza fue uno de los bastiones para que pues el equipo bogotano estuviera peleando hasta el final obviamente Millonarios también busca es un defensor central complementario a Ginás no para que sea titular por encima de Ginás que es patrimonio del club entonces podría ser un jugador de esas características para que robusteciera la salida la llegada de la defensa central de Millonarios ante pues también la inminente salida de Brainer Pass que están buscando en el club no ha sido nada fácil para Bucaramanga para Once Caldas están buscando centrales en las divisiones menores y también cuando yo pregunto en el club bueno ¿qué pasa con el central? ¿qué pasa con el delantero? ¿qué pasa con el volante mixto? porque ahora ya tienen que salir a buscar volante mixto no hay nada nada solamente ofrecen y ofrecen nombres le decimos al profe que si le gusta no le gusta si le gusta y ahí empezamos a mirar pero no hay nada realmente en firme también pregunté por Agustín Buletich porque pues usted sabe que empieza a sonar para varios clubes ante su salida sorpresiva del Deportivo Independiente Medellín un delantero argentino que pues es rendidor algo golpeado por las lesiones hubiera sido un complemento ideal en caso de que se hubiera quedado Fernando Uribe bueno no quiero hablar como si ya se hubiera ido pero pues si se llega a ir hubiera podido ser una buena es lo más probable es que está muy difícil pues a mí me dicen que no es del todo del gusto del cuerpo técnico de Millonarios Agustín Buletich así que pues no está dentro de las prioridades del club para el próximo año sí yo pregunté también por el lado del jugador por el lado de Buletich y entiendo que hay una oferta importante seria de buenos números de Alianza Lima en Perú entonces si bien es un jugador que tiene mercado y que es muy atractivo para el fútbol colombiano pues podría terminar jugando allá en el fútbol peruano un delantero que aquí en Colombia el equipo que llegara yo creo que le vendría bastante bien a mí a mí contrario a lo que usted nos cuenta del cuerpo técnico de Millonarios a mí ese jugador me encanta me parece que para el fútbol colombiano marca diferencia sí sin duda o sea es que en el Medellín no tenía tantas herramientas como si las puede tener en un eventual equipo como Millonarios la llegada por las bandas un enlace como Macalister Silva podría poner a Buletich en posiciones de gol mucho más frecuentes que lo que hacía en el Deportivo Independiente Medellín o por ejemplo en Águilas Doradas donde sacaba petróleo donde no había es un jugador interesante que está sonando para varios equipos pero por ahora no también dentro de la lista siempre se menciona Ángelo Rodríguez pero al parecer va a renovar al cuerpo técnico sí le gusta le encanta de las ñañas de los consentidos de Alberto Gamero Ángelo Rodríguez y Marco Pérez sí le encanta le encanta al técnico Ángelo Rodríguez pero pues su buen momento y remate con el Deportivo Cali está dificultando esa opción sí claro que sí bueno Unguillo creo que hemos hecho ya el repaso por los nombres que se han mencionado esta semana o por los que hemos recibido información de algún otro lado que podrían estar cerca de millonarios ¿se le queda algo más o nos vamos a descansar? No pues Juli creo que así estamos con la calentura obviamente de lo que pasó en el partido de los hinchas me imagino que no son tan buenas las noticias pero pues esperamos ya la próxima semana cuando esto suelte más ya la bolsa del mercado va a soltar definitivamente para los clubes a excepción del Tolima y del Deportivo Cali que están armando ya sus equipos poderles entregar más información en especial pues con estas situaciones de renovaciones de llegadas y yo creo que ya la otra semana podremos tener uno o dos nombres que podrían llegar a millonarios claro que sí ah bueno hay una buena noticia en medio de pues sabemos que las de hoy no son tan alentadoras pero que habla del buen trabajo de las divisiones menores del equipo juvenil de millonarios y es que en la Copa Libertadores del próximo año a pesar de que no hubo Supercopa Juvenil Sub-20 este año en nuestro país por el tema de la pandemia millonarios ha sido elegido como el equipo que va a representar a Colombia están esperando el sorteo para saber los rivales pero esa categoría Sub-20 que ha sido tan buena y que le ha acercado tantos nombres al primer equipo pues va a representar al país en la próxima Copa Libertadores y creo que eso habla bien del trabajo que se está haciendo ahí Sí son grandes noticias para seguir armando esa cantera esos jugadores que pueden dar el recambio y el salto de calidad de millonarios y pues ya lo está demostrando gran parte de este buen año futbolístico en cuanto sobre todo el estilo de juego de millonarios ha sido por los jóvenes con el acompañamiento de los veteranos así que pues siempre va a ser importante millonarios no solamente forma sino que también tiene scouting para mirar jugadores alrededor de otras escuelas o equipos del fútbol ya lo hemos mencionado el caso de Júber Quiñones el de Arroyo el central que llega de Atlético Nacional que usted comentó hace un par de ediciones entonces pues eso también es bueno ir pescando en río revuelto de otros clubes y lo que se forme también en la cantera Sí, de acuerdo no puede ser todo y hay que traer gente pesadita y con kilómetros para tener este proceso pero lo que usted dice es importante o sea que la cantera sea el bastón de ese proceso Sí, claro desde luego y hay Copa Libertadores más allá de que sea por ahora fase previa es Copa Libertadores y se tiene que buscar la clasificación porque Millonarios últimamente no va tan seguido repito 2018 fase de grupos y 2013 el resto hace muchísimo tiempo desde la década de los 90 no se dio una Copa Libertadores así que en medio de las malas noticias hay que apostarle a llegar a ese sitio y ojalá pues el deporte de Tolima Juli le pueda ayudar a Millonarios Bueno Guillo feliz fin de semana y nos encontramos la próxima semana o cuando haya información ojalá noticias más alentadoras para el equipo albiasul un abrazo un abrazo grande Juli ah bueno y estamos pendientes como ven ante el final de todo esto pero ahí estuve mirando preliminarmente en el próximo polibola entregamos el saco de la gente de Millos Rock pero muy poquitos le pegaron a la conformación final del grupo B si de acuerdo estuve mirando y tengo un par por ahí pero la mayoría yo también un par la mayoría en la cuenta de la mayoría estaba que hoy ganaban Tolima y Millonarios si no vayan a hacer trampa porque ahí sale el día y la hora y hubo algunos que me escribieron y vi en su canal también después del lunes ya cuando faltaba la última fecha y no el juego era faltando las últimas dos jornadas de los parangulares perfecto que usted aclare eso pero entonces la otra semana con más calma hacemos la entrega a todos nuestros seguidores que han estado tan pendientes chao Don Guillo muchas gracias un abrazo chao Juli que descanse chao un abrazo para todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo